Esto de los Brady no pasaba, ¿eh? De los Brady, de locura, sorprendente y circular Yo traía los Brady y de mí se esperaba tener marido, seis hijos, pero no, soy bisexual y estoy enamoradísima de mi mujer Y hemos decidido no tener hijos Soy Magma, soy una persona no binaria y somos una familia monumental Sí, ella es mi hijo Yo, en la época de los Brady, no hubiera pasado al casting Soy su hijo Y yo su pareja Y yo soy su madre Y yo soy su pareja Y yo soy su pareja Y yo soy mi hermano Llevamos ya tres años juntos Vivimos juntos Y sí, somos familia ¿Os imagináis que en alguna escena de los Brady una de las hijas se besa con una amiga? Nosotras éramos amigas Hasta que nos hicimos pareja Yo soy Vi Yo no binaria Y somos hermanas Hermane Hermane Pues oye que los Brady eran un porrón de gente, pero yo vivo solo con mi perrita Somos una familia unipersonal Fui criada por mis abuelos, pero actualmente estoy prometida con una mujer Y estamos a esperas de poder tener una criatura gracias a la seguridad social La tribu de los Brady es de los años 70 Hoy sabemos que además hay otras formas de vivir Que son igual de respetables y legítimas Somos las familias Diversas que existen Aunque no nos veas, estamos aquí Por eso hoy nos visibilizamos ¡Sí, somos familia! ¡Suscríbete al canal!